Muy buenas casters, ¿qué tal estáis? Solo tengo una cosa que decir y es que... ¡He vuelto! Antes que nada me gustaría aclarar un par de cosas. La primera es que no vuelvo por la situación en la que estamos por culpa del COVID-19, así que no penséis que es que me aburro en casa y por eso he vuelto a subir vídeos. Y la segunda cosa que es por la razón por la que estoy aquí es porque mañana mismo va a salir un juego que todos estamos esperando. Y yo ya lo he recibido, pero no puedo jugar hasta mañana. Y ese juego es Final Fantasy VII Remake. Así que tengo unas ganas tremendas ya de que llegue a las 12 de la noche, porque no sé si a partir de las 12 de la noche se puede empezar a jugar para empezar a grabar y empezar a enseñároslo. Y la verdad, respecto al canal, sinceramente me voy alegrando porque poco a poco estoy viendo que se va recuperando. O sea, os estáis volviendo a suscribir, le estáis dando me gusta a los vídeos antiguos, que ya me tiré mi paliza para volver a resubirlos. Y la verdad que como muchos de vosotros me pedís que vuelva a grabar, pues ya que ha salido este juego, o sea, es la oportunidad perfecta para hacerlo. Así que bueno, sin más tiración, vamos a ver qué esconde esto, porque ni siquiera lo he desenvuelto para hacerlo con vosotros. Así que vamos allá. Como podéis ver, o sea, es que desde que lo he recibido, la verdad es que ya llevo un par de días con él, ¿vale? Pero he estado pensando varias veces si volver a grabar o no, y sinceramente al final me he decidido y lo voy a hacer. O sea, voy a volver al canal con este pedazo de juegazo. Y ya de primeras empiezo con el Steelbook de Sephiroth. La verdad es que es una pasada. Por detrás, bueno, no tiene gran cosa, pero, o sea, esto es una obra de arte, Dios. Es una obra de arte. Lo siguiente que hay en la caja, ¿vale? Es obviamente el juego. Oh, y viene otra cosa. Viene, por así decirlo, el disco de datos, ¿vale? Pero luego viene el disco de juego, por así decirlo. O sea, no sé si lo veis bien o no, pero, espera, a ver si lo... Así, o sea, este sería el disco de juego. Y este, solamente el disco de datos. Me parece bastante curioso, la verdad. Viene también con un 10%. Ahora un 10% en artículos seleccionados. Bueno, vale. La materia de invocación Cactilio, que obviamente voy a tapar el código para que no lo veáis, cabrones. Y también para registrarme el claquete de producto, para registrarme del juego, ¿vale? Que también, obviamente, la voy a tapar. Y luego ya, por último, viene un libro de arte que va por secciones. Por lo que puedo ver, ¿ves? Y sale, por ejemplo, Claude Mayor y Claude Adolescente. A Eris, también. Está en plan bocetos ahí, tochulos. Tifa. Madre mía. Es uno de mis personajes favoritos. Bueno, en realidad es que todos los personajes de Final Fantasy VII me molan. Una foto única y exclusivamente para Sephiroth. Bajamut es la hostia. Lo que no sé si se podrá invocar ahora, pero la verdad es que es flipante como es, ¿eh? Flipante como el solo. Y luego, dos cosas más que no sé dónde están ahora mismo. Una que tengo que abrir, ¿vale? Que creo que es un llavero. Yo pensaba que sería un llavero, pero no. Es una figura pequeñita, acrílica. Bueno, está chula. La voy a poner aquí de decoración. Y, por último, ¿vale? Un póster que es enorme, por cierto. Que por un lado es la imagen de Claude, del juego que todo el mundo ya conoce. Pero por otra, ¿vale? Por otro lado está esta imagen que, sinceramente, a mí me gusta más. Y la verdad es que cuando termine de grabar va a ir ahí. O sea, la voy a poner ahí porque ese es su sitio. O sea, ya está decidido. O sea, el destino ya ha querido que eso vaya ahí. Así que, bueno, chicos, esto es lo que ha venido en todo el juego, ¿vale? Lo que cogí fue la edición de Lux que la reservé ya hace, pues creo que ya hace medio año. O sea, en verano del año pasado creo que fue cuando la reservé, cuando me enteré de que estaba. O sea, no perdí el tiempo y la reservé corriendo porque sabía yo que tarde o temprano cuando saliera yo volvería y quería enseñaroslo. Así que, bueno, casters, me alegro un montón de volver a subir vídeos. Espero que volváis a seguirme en esta nueva aventura. Vamos a empezar poco a poco, como siempre hemos hecho, ¿vale? O sea, a ver qué tal va la cosa. Espero que estéis todos muy bien en vuestras casas. Que ya, como ya sabéis, es lo más importante ahora mismo estar en casita. Y nada, chicos, si os ha gustado este vídeo de presentación de nuevo del canal, dadle un buen like. Y si no estáis suscritos al canal, sabéis que podéis hacerlo aquí al lado, ya sabéis. Fichad, suscribid y ya está, que es fácil y sencillo. Y para toda la familia, compartidlo con todos, que es gratis. Y nos vemos mañana con el primer capítulo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!